Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y del municipio de Seravena a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Dos policías resultaron heridos por ataque al parecer de la guerrilla del ELN en el municipio de Etame. Alcalde de Etame ofreció 20 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información. Policía Nacional investiga panfleto que circula en el departamento de Arauca de supuestos disidentes de la FARA. Administración departamental y autoridades recuperan el espacio público desde el Fórum de los Libertadores hasta la Cancha de los Guires. 25 personas de nacionalidad venezolana han sido capturadas por diferentes delitos. Concejales de Arauca realizan quejatón contra la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Y dos policías resultaron heridos en medio de un ataque perpetrado al parecer por guerrilleros del ELN en el municipio de Etame. En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que uno de los sujetos disparaba contra los uniformados. Dos patrulleros de la Policía Nacional resultaron heridos en el municipio de Etame cuando fueron atacados por sujetos fuertemente armados en las horas de la mañana. Los policías que cumplen funciones de sentinelas en esta unidad policial ante una acción ofensiva reaccionan. Uno de nuestros policías es impactado en la pierna y otro policía es impactado en la cadera. Gracias a Dios nuestros ciudadanos que están en los alrededores de nuestra estación de policía no resultaron afectados. Lo fundamental es siempre proteger a niños, niñas y adolescentes que circulan, deambulan en esos horarios cerca de la estación de policía. Según las primeras informaciones los uniformados se encontraban cerca de la grita de la estación de policía que está ubicada a un costado de la sede de la Fiscalía General de la Nación de esa localidad. Al parecer los sentinelas que se encuentran prestando su función de seguridad son abordados, pasa un vehículo y tras de este vehículo pasa otro en la cual forma como una cortina donde ellos no pueden tener una visibilidad completa y son atacados con armas de fuego, al parecer fusiles y pistola. Ellos en ese proceso de reacción pues toman sus posiciones y ahí es donde ellos son lesionados en sus extremidades. Los uniformados fueron trasladados de inmediato al Hospital San Antonio de Tame donde se encuentran fuera de peligro. En este momento están siendo atendidos por los médicos del Hospital del Municipio de Tame y están siendo valorados con el fin de que logren su recuperación. La Policía y el Ejército Nacional realizan operativos en el Municipio de Tame con el fin de dar con la captura de los responsables del ataque a los uniformados. El alcalde del municipio de Tame, Hernán Darío Camacho, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los responsables del ataque a los policías. El alcalde del municipio de Tame ofreció 20 millones de pesos de recompensas para las personas que suministran información y se dé con la captura de los responsables del ataque a la estación de policía en Tame. El alcalde narró cómo sucedieron los hechos. Hoy a tempranas horas de la mañana, sobre las 6 y cuarto, 6 y 20 de nuestro amanecer, hechos que sucedieron sobre el cordón de seguridad de la carrera 14 de nuestro municipio, donde de la alcaldía se conduce hacia la rama judicial, hombres armados atacaron, hostigaron la estación de policía, donde resultaron heridos dos agentes de la policía, pero queremos rechazar contundentemente esta situación que genera zozobra, temor en la población tameña y más a esas horas de la mañana donde a escasos 200 metros hay un colegio y un plantel educativo de niñas que corrían con el medio de los temores, sus padres de familia. El primer mandatario de los Tameños le hizo un llamado al gobierno nacional para que se sienten de nuevo en la mesa de negociación con la guerrilla del ELN. Lamentamos mucho y aprovechamos la oportunidad para hacerle un llamado al gobierno nacional, que de manera urgente con el ELN se instalen las mesas que conduzcan a un cese bilateral al fuego, una tregua que genere esa tranquilidad y esa convivencia. Nuestra solidaridad absoluta con la Policía Nacional, la mayor posibilidad de coordinación con el Ejército, para que de alguna manera garanticemos y establezcamos las iniciativas de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Tameños. 20 millones de pesos ofrecieron de recompensa para las personas que suministren información y se dé con la captura de los responsables. Desde los recursos del Fondo Cuenta de Seguridad y a través del Comité de Orden Público y del Consejo de Seguridad establecido el día de hoy, hemos decidido otorgar una recompensa hasta 20 millones de pesos de esa fuente de financiación del municipio para conocer información que nos permitan dar con el paradero de las personas que de alguna manera irresponsables generaron esas zozobras en el municipio de Tameños. Aún se desconoce que el grupo al margen de la ley hayan realizado los ataques contra los uniformados. No tenemos información oficial todavía sobre quiénes son los autores de este hecho. Lo que sí es que de ya sea quien sea nosotros condenamos esta situación. Y los hechos también están a través de Policía Judicial y a través de los protocolos establecidos por la misma policía, tratando de esclarecerse para determinar con ocurrencia de esa situación qué fue lo que sucedió puntualmente. Tenemos ahí, gracias a Dios, las cámaras de seguridad del municipio, donde de alguna manera son elementos que nos van a dar a conocer efectivamente lo que ocurrió allí. Las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad del sector. Y la Policía Nacional inició una investigación para identificar la veracidad de un pamfleto que viene circulando en el departamento de Arauca a nombre de, al parecer, disidentes de la guerrilla de las FARC. La Policía Nacional realiza las respectivas investigaciones de un pamfleto que, al parecer, guerrilleros de la FARC hacen circular en el departamento de Arauca, donde señalan que ellos aún están alzados en arma. Está verificándose realmente la procedencia de este documento. Hay que determinar exactamente cuál sería el objetivo y quién lo envió para que esté circulando en diferentes lugares de nuestro departamento. Pero podemos decir que, como FARC, ya están desmovilizados, ellos se han sacudido a un proceso de paz. Como tal, ese grupo formado ya no delinque en el departamento de Arauca. Y como tal, existe ya un grupo político en el cual se une a la democracia colombiana y cualquier otro tipo de grupo armado organizado, pues será atacado y será desarticulado en su estructura, especialmente con el fin de poder recorrer seguridad y convivencia. La Policía Nacional continuará con los operativos para desarticular a los grupos armados ilegales. Como hemos efectuado durante nuestra misionalidad institucional, todo grupo armado organizado que vaya surgiendo se tendrá que desarticular, se tendrán que identificar sus personas, se tendrán que recepcionar las denuncias y tenemos que actuar frontalmente contra estos grupos armados ilegales y ante todo la articulación institucional entre la Policía, el Ejército, la Armada, la Fiscalía, pues seguirán siendo una constante para nosotros. Esas operaciones que se realizaron en el 2016-2017 y que siguen constantes en el 2018, pues serán una bandera para poder decirle a la comunidad que seguimos atacando los grupos y fortaleciendo la seguridad y convivencia de nuestro departamento. Al parecer existe un grupo de disidentes de la guerrilla de la FARC, pero se capturarán por parte de la Policía Nacional. Existen unas denominaciones y si hay grupos armados organizados, se desarticularán, se tendrán que atacar en forma directa y lo importante es recobrar seguridad y convivencia en los puntos donde posiblemente vayan a tener injerencia, donde están de pronto entregando estos panfletos y si hay una línea investigativa más directa, pues tendremos que atacarlos frontalmente y capturarlos hasta poder dejarlos a disposición de la autoridad judicial competente. De otro lado, a las personas que le han llegado panfletos de extorsión deben denunciar ante las autoridades competentes. Bueno, importante que aquellos que tienen este tipo de panfletos que se acercan a la instalación de la Policía Nacional, nos llamen a los teléfonos comunitarios, estaremos dispuestos con nuestros grupos de investigación criminal, el grupo de inteligencia o grupo GAULA, para que puntualmente se realice la investigación, que se profundice realmente en esa temática y se identifiquen aquellos responsables con el fin de poder iniciar acciones muy fuertes y lograrle la seguridad que tanto requiere el pueblo eurocano. Recordemos que en días anteriores, el grupo GAULA Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares, logró capturar un cabecilla de un grupo armado ilegal, precisamente porque venía extorsionando, venía hurtando vehículos y mercancía y gracias a esa solidaridad, gracias a las denuncias, pudimos hacer un trabajo muy detallado, varios meses de seguimiento hasta lograr capturar a esa persona. Las autoridades seguirán trabajando en conjunto con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias Lalo Paraucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana. Café, sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buenavista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, sector Vía Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Piquetierra, Costa Hermosa, Centro del Adulto Mayor, Orcón, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche, Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas, Frecuencia, Domingos. Cuando trabajamos por una misma causa y mostramos resultados, merecemos el reconocimiento y apoyo de quienes nos eligen. Como representante del Gremio de Comerciantes del Troncal, le invito a apoyar la mejor propuesta al Senado U19, Albeiro Bonegas. Mi nombre es Oma Serrano, Presidente de la Real Triunfo del municipio de Arauquita. Doctor Albeiro, cuente con mi apoyo y el de mi comunidad, que usted va a ser Senador de la República. Pizar es que ha sido la persona que más recursos económicos ha traído de la nación directamente hacia este departamento y más que todo de Arauquita. Cosa que tenemos que tener en cuenta todos para agradecerle y para abonarle eso, contestándole, colaborarle en su espacio político que está buscando. Apoyamos al doctor Albeiro Bonegas porque ha sido uno de los representantes que ha traído más recursos hacia el departamento de Arauca. Por tal razón, tiene nuestro apoyo como municipio y como gremio ganadero. No podemos dejar pasar la oportunidad de tener un senador araucano. Albeiro Bonegas U19. Vota con toda confianza. Albeiro Bonegas, Senador. Porque tengo la esperanza. Porque creo que realmente tenemos que derrotar a esa clase politiquera que bastante daño le ha hecho a nuestro departamento. Todos ustedes son conscientes de lo que está pasando ahorita. No tenemos ni siquiera un hospital. Después de ser un departamento tan rico, recibiendo tanto dinero, producto de las regalías, hoy no contamos con un hospital digno y eficiente que atienda las enfermedades de los araucanos. Es el momento de que despertemos. No nos equivoquemos más. Vamos a transformar Arauca. Pero tenemos que hacerlo este 11 de marzo, votando en contra de esa clase politiquera. Vota conciencia. Vota inteligente. Daniel Linares. 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Ete Líbar Torres, a la Cámara de Representantes. Marque 102, Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Araucateca buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Ete Líbar Torres es nuestra mejor opción. Ete Líbar Torres, renovación con corazón. Cambio radical, Facundo Castillo. Apoyemos juntos a Cambio Radical, a un amigo del pueblo, un líder de verdad. Facundo Castillo, más hechos, no palabras. Trabajemos juntos, con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical. Un hombre humilde, con valores y ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones. Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Atención los araucanos, llegó el ex policía amigo, hoy candidato a la Cámara, por todos muy conocido, por el Centro Democrático un excelente partido. José Vicente Carreño seguro será elegido, en Puerto Rondón y Cravo y allá en Portul son testigos. Que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. La Cámara de Representantes Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Una mujer llanera demostró Que ya no se respeta y tiene voz Con criterio y disciplina defendió El agro, el medio ambiente La cultura, nuestra gente Sin miedo, dice basta Con el abuso a la niñez, basta Con el maltrato a la mujer, basta Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón Porque soy llanera y trabajo por mi región Se lo juro mi paisano Con Maritza Primero el llano U3 al Senado Es hora de ver nuestra tierra De una forma diferente Alexander Botía 102 a la Cámara Y en una labor coordinada entre las autoridades La administración departamental y del municipio de Arauca Se realizó una jornada Para la recuperación del espacio público En el sector de los foros Hasta la cancha de los guíres La administración departamental y la fuerza pública Entregaron balances sobre los operativos En la zona de frontera Y la recuperación del espacio público de la ciudad Nosotros como gobierno departamental Y fuerza pública y gobierno municipal Hoy podemos decirle a la ciudadanía Que gracias a ese trabajo articulado De todas las instituciones Y la colaboración de todos los medios de comunicación Y de la población civil Pues hoy hemos podido darle otra cara a la ciudad Y por eso consideramos que todos los operativos Que estamos haciendo Nos hacemos siempre pensando en el bienestar De todos los colombianos Pero ante todo perseverando siempre la vida La recuperación de la ciudad En el sector de los libertadores Continuará y en las canchas de los guíres Es un trabajo muy dispendioso Que llevará mucho tiempo Porque pues quitar a veces las costumbres De la comunidad Pues no es fácil Pero lo vamos a hacer constantemente No solo en ese sector Sino ya vamos a empezar A tocar otros focos Que pues sin duda También están afectando Todo lo que tiene que ver Con la convivencia y la seguridad En nuestro municipio Como lo de la cancha de los guíres Que esperamos muy pronto Con la colaboración de todos los medios Y de la comunidad Lograr también de una u otra manera Bajar esos índices Que tienen tan afectada la población Y que a diario pues se quejan En el tema de los robos Del microtráfico Del contrabando De todos esos delitos Que sin duda no podemos permitirlo Ni a colombianos Ni a venezolanos La gente que esté en nuestro territorio Debe ser gente de bien La fuerza pública Y la administración departamental Vienen trabajando En la recuperación del espacio público En esta zona de frontera Se ha ido trabajando Y ustedes han visto los resultados Son ustedes los que nos ayudan A evaluar el trabajo que hemos hecho Y por eso pues no tenemos Sino gratitud hacia los medios Para que invoquemos a la comunidad A tener cultura ciudadana A querer nuestra ciudad Porque la convivencia Y la seguridad Debe ser un objetivo De cada uno de los araucanos Y no solo de la fuerza pública Los operativos En la zona de frontera Continuarán Hasta que se haya recuperado El espacio público En estos dos lugares De la ciudad Y un reciente reporte De las autoridades Indica que 25 personas De nacionalidad venezolana Han sido capturadas Por haber participado En diferentes delitos En todo el departamento La policía Y el ejército nacional Vienen trabajando En conjunto En la lucha Contra el contrabando Y el microtráfico En esta zona de frontera 25 personas Han sido capturadas En los últimos días En el departamento De policía de Arauca Y la policía Especialmente Hemos tenido Algunas acciones importantes Especialmente Focalizando El delito número uno Que se presenta En frontera Que es el contrabando Pero además de eso También estamos articulando Para desarticular Con el ejército Y con las demás instituciones Algunas zonas De microtráfico Lo que buscamos Es de que el espacio público Se recupere De que realmente La comunidad En el municipio de Arauca Vea como Las instituciones Se unen Para lograr seguridad Y convivencia Espacios donde la movilidad Se recupere Y donde los entornos Realmente sean Un poco más seguros Además de eso Pues buscamos El fortalecimiento De las acciones Contra niños y adolescentes Para que ellos vean Un futuro Detallado Y con una visión De futuro En donde realmente Les demos esas garantías Como instituciones 25 personas Han sido capturadas En lo que va corrido Del año En el departamento De Arauca Y han sido De nacionalidad venezolana Bueno En lo que llevamos Del año Aquí en el departamento De Arauca Tenemos un total De 25 personas Que han sido Capturadas Por diferentes delitos Y que tienen Nacionalidad venezolana Unos por tema De homicidios Otras por lesiones Personales Por favorecimiento Al contrabando Por microtráfico Por hurto A comercio Y hurto A residencias Este ha sido Pues el balance Que se tiene La familia Desalojada De las playas Del río Arauca Es porque en este sitio No está permitido Vivir En especial Porque es una zona De recuperación Es una zona En la cual La ronda hidráulica Debe completamente Estar Despejada Recordemos Que son sitios Que deben De estar Protegidos Por el gobierno Departamental Y municipal Y ante todo Pues buscamos De que retornen Las personas Que están invadiendo De ese espacio público A otros lugares No solamente Migrantes Y no también Colombianos Y de esta forma Recuperar la seguridad Y la convivencia El comandante Del departamento Policía Arauca Viene realizando Los operativos Con todas las instituciones Del estado Bueno La institucionalidad Está actuando En forma conjunta Hemos ido Ahí con Ministerio Público Hemos ido Con Migración Colombia Acompañadas Del gobierno Departamental Y municipal Especialmente Por la Secretaría De Gobierno Y sus delegados Entonces Todos aquellos Elementos Que se encuentran Pues son dejados A disposición De la autoridad Competente Pero si son Elementos De pertenencia Pues ellos Siempre deben Continuar Con sus elementos Como ropa Camisetas O morales Siempre y cuando No tengan elementos Que vayan a comercializar Sus elementos Pues no se les va A afectar En cuanto a La incautación Pero si Dejamos muy claro Que si hay Elementos Que están comercializando Que sean de contrabando O que no tengan De pronto Un sustento Una factura Un elemento Que pueda demostrar Su legalidad Pues se van a ser Incautados Y se van a disposición La mayoría La mayoría La mayoría de las personas De nacionalidad Venezolana Son devueltas A su territorio Y los concejales Del municipio Arauca Realizaron una Quejatón Contra la empresa De aseo De Arauca Emar Buscan Recolectar Firmas Para exigir Que el servicio Se mejore Dos concejales Del municipio Arauca Iniciaron una Quejatón Contra la empresa De aseo De Arauca Emar Con el fin De recolectar Firmas Y enviarlas A la superintendencia De servicios públicos Por el mal servicio Que viene prestando Es una campaña Que consiste En una quejatón Una quejatón Contra Emar Estamos exigiendo Un servicio de calidad Estamos exigiendo Lo justo Lo que estamos pagando A los araucanos Desde el pasado mes De diciembre El año pasado Nació esta idea En el consejo municipal De Arauca Es una iniciativa Que nació Desde el mes De diciembre En el consejo Arauca Los concejales Nos comprometimos A iniciar Esta quejatón Con Emar Porque Emar En una de las Tantas veces Que le han hecho La citación especial Al consejo Nos respondió De que Nunca han alcanzado El tope máximo De las quejas Permitidas por la superintendencia Entonces Eso quiere decir Que los araucanos No se están quejando Y a los araucanos No se quejen Pues la superintendencia Nunca les va a hacer Una investigación Nunca les va a hacer Un seguimiento Los concejales Están por el comercio Y los barrios De la capital araucana Recolectando las firmas Junto con el concejal Para que eso Cada hoy Iniciamos esta iniciativa De acudir al comercio Y acudir a las calles De Arauca Vamos a tomarnos El comercio Vamos a tomarnos Los barrios de Arauca Porque Realmente Vemos que De pronto Los araucanos No tienen tiempo O les queda Un poco difícil Asistir al consejo Para llenar la queja Y ayer Iniciamos Este Este proceso Alrededor de las Dos y media De la tarde Iniciamos En la calle 15 con carrera 20 Y a las 5 y media De la tarde Llegamos hasta El hotel Novapar Recogimos alrededor De unas 50 55 quejas Entonces Eso quiere decir Que los araucanos Han tenido Buena receptividad De que los araucanos Están inconformes Con el servicio Que viene prestando Mar Y que queremos Que Mar Nos preste un buen servicio El quejatón Continuará en los próximos días En todo el municipio De Arauca Y hacemos a continuación Una pausa Para ir a comerciales Pero no se despeguen De nuestra señal Que ya volvemos Con más información En Noticias La Lupa Araucana Estos son los puntos De atención De la empresa De energía eléctrica De Arauca En el Ar En el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Esquema de Rutas de Recolección Ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche Roja Sector Córdoba Carrera 16 a Carrera 15 entre calles 21 a 24 Santa Fe Santa Fecito Unión Sector Américas Carrera 16 a Carrera 4 entre calles 19 a Calle 20 Sector Lagunitas Frecuencia Martes Jueves y Sábado Fucsia Hospital Américas Sector Avenida Quinta Urbanización Coviaraucaima Sector Puente Internacional Meriviano 70 Urbanización Bosque Club Urbanización Araguanay Urbanización Guayacán Reservado Urbanización Guayacán Plaza El Chircal San Carlos Colegio Santo Domingo Urbanización Santa Lenita Urbanización Santa Bárbara Frecuencia Martes Jueves y Sábado Arauca en el Senado Albeiro Vanegas Un senador que promueve la seguridad la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz Arauquita y Cravo Norte Portulo y Puerto Rondón Sarabén Arauca y también Marque el número 19 Partido de la U Albeiro Vanegas Senador Vota conciencia Vota inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus es la juventud con principios la juventud con rectitud la juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción de dinerales de complacencia con el delito número 37 al Senado tarjetón del Centro Democrático Marque así Centro Democrático número 37 El momento es ya Miguel Matus Cambio Radical Cambio Radical Facundo Castillo Ayome Apoyemos juntos a Cambio Radical a un amigo del pueblo un líder de verdad Facundo Castillo más hechos no palabras trabajemos juntos con Cambio Radical con Cambio Radical con Facundo Castillo Cisneros hechos no palabras trabajemos juntos por Arauca marca solo el logo de Cambio Radical Un hombre humilde con valores e ideas claras que ha demostrado coherencia con sus acciones siempre en defensa de la familia las víctimas y los más necesitados no lo duden Arauca si tiene representantes Atención los araucanos llegó el ex policía amigo hoy candidato a la cámara por todos muy conocido por el Centro Democrático un excelente partido José Vicente Carreño seguro será elegido en Puerto Rondón y Cravo y allá en Portul son testigos que Arauquita y Sara Benayenta me estamos contigo Amigas y amigos del departamento de Arauca les habla José Vicente Carreño los invito a que me respalden este 11 de marzo marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 a la cámara a la cámara de representantes con firmeza por Arauca la cámara de la cámara en el tarjetón que se convocó a la cámara de Arauca La Cámara de Representantes La Cámara de Representantes Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud, elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Elis Carlos Matoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. La Cámara de Representantes Basta con el maltrato a la mujer. Basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Eneiro Rincón, porque Arauca sí tiene representante. Amigas y amigos de Arauca, muy buenos días. Soy Pablo Caro. Reciban un saludo especial. Como ex precandidato a la Cámara, hoy quiero ratificar mi compromiso de seguir apoyando la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes. He tomado la decisión de acompañar además al representante Eneiro Rincón, con el número 101, para que represente a los araucanos en esta importante labor. Conozco a Eneiro como un hombre humilde, trabajador, honesto, disciplinado. Pero, muy por encima de todo, doy fe de su compromiso y de su respaldo con todas las comunidades en todos los sectores del departamento. Sé que Eneiro es una persona que tiene la frente en alto, la frente limpia, y puede representar con dignidad a los araucanos, sin ninguna tacha. Es un hombre que no tiene ningún proceso por corrupción y no tiene ningún tipo de cuentas con la justicia. Por ello, queridos amigos y amigas araucanas, los invito a que este 11 de marzo votemos Liberal 101, Eneiro Rincón, representante. Muy amables. Y los invitamos a ver a continuación el siguiente microespacio de la campaña a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical de Facundo Castillo. Castillo, Cisneros, Hechos, No Palabras. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Como podemos observar, en imágenes del empleo del municipio de Arauca es el comercio. No es de la alcaldía, no es de la gobernación, es el comercio. Más de 7.000 establecimientos comerciales en el municipio de Arauca están empleando como mínimo a una persona. La fuerte presencia del contrabando en todos los sectores está acabando con el comercio de nuestro departamento. Y por eso, lamento profundamente la situación que vive nuestra hermana República de Venezuela. Pero si nosotros no podemos solucionar nuestros problemas, mucho menos vamos a poder solucionar los problemas de nuestro hermano de Venezuela. Es aquí donde se debe tomar medidas para ponerle un control y se llevaron las medidas que se tomaron ahorita últimamente para ponerle un control. Y por eso, debido a que muchos vendedores informales por esta puerta, que están afectando la economía de nuestro departamento de Arauca, lo han dicho con muchos medios de comunicación que cuando nos llegan a ofrecer un producto en la casa no lo compremos. Porque estamos afectando al vecino de la esquina, que está generando dos empleos, que está pagando impuestos, que por supuesto está generando recursos aquí en nuestro municipio de Arauca. No estamos preparados para enfrentar nuestra frontera. Queremos llevar una propuesta, si es la voluntad de ellos, de llegar al Congreso de la República, al gobierno nacional, al nuevo presidente de Colombia. Y es que le vamos a hacer un llamado a los 13 departamentos de frontera en Colombia. Son 13 con Arauca. En esos 13 departamentos se están reelegiendo 32 representantes a la Cámara y un promedio de 10 o 12 senadores. Con esos 40 congresistas vamos a llevar una propuesta de Arauca. De que nos unamos como frontera, solo no lo podemos lograr. Los dos representantes de Arauca no lo pueden lograr. Y queremos llevar la propuesta al nuevo presidente de Colombia, que no más se cree en el Ministerio de Frontera, para que existan políticas públicas que beneficien a los departamentos de frontera. Vamos a hacer la gestión para que todas las entidades de orden nacional hagan presencia de Arauca. Esto va a generar empleo y por supuesto va a haber más circulantes. Con Facundo, Castillo, Cisneros, Hechos, No Palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Y hasta aquí esta presente emisión de Noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.